¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente el equipo de Real Madrid en contra del Manchester City. Deja tu buen like si crees que el Real Madrid le ganará al Manchester City. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, así que no te despegues. Y bueno gente, por un lado tenemos al Real Madrid, quien llega urgido a este partido, urgido de ganar, ya que en sus últimos dos partidos no ha sumado ningún punto. Y aparte, el último partido que jugó en la Liga lo perdió, por lo que también perdió el liderato. Así es amigos, el equipo de Zidane saldrá con todo a la cancha para sacarse esa rachita sin ganar y también para asegurar su pase a la siguiente ronda. Por otro lado gente, tenemos al Manchester City, quien lleva dos partidos ganados y se encuentra en la segunda posición de la Premier League, solo por debajo de Liverpool, pero a 22 puntos de distancia del Liverpool. Y bueno gente, el partido entre Manchester City y Real Madrid podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN2 o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Bien gente, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides dejar tu buen like, suscribirte. Nos vemos para el siguiente video.